La princesa Kate Middleton corre un gran riesgo de recibir un próximo regaño del máximo monarca del Reino Unido, el rey Carlos III, debido a un acto que cometió y del cual aparentemente no estaba autorizada. El pasado lunes 22 de mayo, el rey Carlos III y la reina Camille Parker realizaron una visita al Chelsea Flower Show, después de que se realizara su coronación efectiva el pasado 6 de mayo, siendo esta una de sus primeras apariciones públicas después de su coronación. Y aunque todo iba bien en su visita, una aparición inesperada de la princesa de Gales cambió drásticamente la cobertura que se esperaba que tuvieran los dos monarcas, pues la atención se centró específicamente en la esposa del príncipe William motivo por el cual posiblemente merezca un regaño en privado. Una fuente cercana informó al Daily Mail por su amor por la horticultura, el monarca asistió a Chelsea para un compromiso importante. «Es una pena que la visita de su majestad la reina y el rey recibirán menos cobertura de la que se esperaba», expresó la fuente, admitiendo que esperaba que no estuvieran tan decepcionados. Al parecer todo se trató de una falta de información sobre el compromiso que van a tener los reyes, pero de todos modos la aparición sorpresa de la princesa pudo oscurecer un poco la popularidad que se esperaba que ellos tuvieran. Esto aparentemente no ocurre por primera vez y en el libro de memoria Asper, del príncipe Harry, se había señalado algo similar. A mi papá y a Camilla no les gustaba que Kate y William desviaran la atención de ellos o de sus causas o visitas. Habrían regañado abiertamente a Willy muchas veces por algo similar. El hecho habría ocasionado que las posibilidades de que el rey Carlos y que Mille Parker aparecieran como principales miembros en la portada de la revista fueran arruinados, debido a que Kate Middleton también fue protagonista del evento. ¡Gracias! ¡Gracias!